Me llamo Alex. Aquí es donde crecí y pasé los primeros años de mi vida, en el taller de la juguetería El Recreo. Me encantaría poder volver a ese sitio tan mágico, pero hace años que lo cerraron. En esa mesa es donde empezó nuestro viaje, una aventura que me permitiría visitar lugares maravillosos y conocer a amigos increíbles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.